Versión, mírame a los ojos y dime La verdad no te culpo Fuimos causa entre los dos Del final de esta relación Ambos cogimos otro rumbo Y por eso no te culpo Dime cómo se siente sin mí a tu lado Besar otros labios, pasar un buen rato Dime cómo se siente Ahora te cuento mi parte Lo hicimos en la casa donde vivíamos Lo hicimos en la cama donde dormíamos Dime cómo se siente Dime cómo se siente Baby, you don't wanna know All the things I do in the dark At the moment I go to yo Should've done it right from the start Gonna aim right for your heart This time I'm gonna leave my mom Baby, estabas pensando en su piel Tú conmigo estabas con él Got that picture of you in our bed But it should've been me instead Te matará el dolor Cuando te conté mi versión Mírame a los ojos y dime La verdad no te culpo Fuimos causa entre los dos Del final de esta relación Ambos cogimos otro rumbo Y por eso no te culpo Dime cómo se siente sin mí a tu lado Besar otros labios, pasar un buen rato Dime cómo se siente Ahora te cuento mi parte Lo hicimos en la casa donde vivíamos Lo hicimos en la cama donde dormíamos Dime cómo se siente 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 ¡Gracias!